Ahí está, ahí está José Ángel bien divertido, mira nomás Y divirtiéndose en los avioncitos, o sea, ¿qué dice? Aquí andamos, aquí andamos Aquí andamos y seguimos divirtiéndonos en los juegos como los bebés, como niños chiquitos Ya nomás falta que la pequeña se aviente un clavado, hay aquí en la alberca, Irene ¿Qué hubo? ¿Eh? Si no sabe nadar la pequeña, pues se ahoga Joven Ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos puesta Aquí grabándoles un poquitín de la feria de Jalos Todiplan ¡Vamos! no tiren que estoy caído está muy solo, muy solo aquí como que ya no hay mucha diversión ya ahorita ya en estos tiempos ya los morritos ya quieren estar más en la tablet en el facebook en vez de salir a divertirse un rato a los juegos ya no es como antes 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 saludos hijo saludas ahí anda mi hijo bien contento y divertido mira ahí está y con eso cerramos con broche de oro buenas noches ya no es como antes ya no es como antes